Seguimos con más información a esta hora y mucha atención que en las últimas horas las autoridades determinaron a quién corresponde el cuerpo que fue encontrado en una zona aledaña aquí a la capital santandereana. Pues el cuerpo de bomberos de la ciudad ayudó en este rescate y Karina también conoce más información de este detalle. Karina, muy buenas tardes. ¿Qué dice Medicina Legal de esta situación? Así es, buenas tardes. Medicina Legal, tras realizar las respectivas diligencias de identificación del cadáver que fue encontrado hace pocos días en zona boscosa del barrio Albania, en Bucaramanga, aseguró que el cuerpo se trataría de Ricardo Andrés Camaro López, el hijo de un exconsejal de la ciudad de Cúcuta. Las autoridades determinaron que el macabro hallazgo del cadáver en alto grado de descomposición en Bucaramanga. Se trata del hijo del exconsejal de Cúcuta, Carlos Camaro. Sí, el 17 de mayo, más o menos, sobre las 11 y media de la mañana, recibimos una llamada de la Policía Nacional solicitando el apoyo del Cuerpo de Bomberos para la extracción de un cuerpo que se encontraba en el barrio Albania, en el sector de la quebrada de la iglesia, por un camino que se encuentra por la parte de arriba de la quebrada. La información de la policía era que el cuerpo estaba muy difícil para poderlo extraer y que había necesidad de cortar unos árboles para hacer la extracción. Entre la tierra y los matorrales sobresalía el cuerpo de esta persona que para las autoridades ya eran notables sus partes óseas. Las unidades nuestras fueron hasta el lugar, se encontraba ya el CTI, la encargada del levantamiento, se les prestaba apoyo, la verdad, pues el cuerpo no estaba atrapado por ningún árbol, igual se les colaboró para hacer la extracción hasta la vía principal, donde ya el CTI se encargó de hacer lo respectivo con el cuerpo. La Fiscalía investiga si este hombre murió violentamente, en su cuerpo le encontraron dos orificios. A esta hora el cuerpo del joven se encuentra en Medicina Legal de Bucaramanga, a la espera de ser entregado a sus familiares. ¡Gracias!